Durante estos días primeros, días de comienzo de año, pero sobre todo días en que iniciamos el tiempo ordinario, hemos venido reflexionando sobre la Carta a los Hebreos, esto para los días entre semana. Recordemos que en nuestra Santa Iglesia hay unas lecturas que llevan suborden y que son para los domingos, y hay otro orden distinto para los días de entre semana. La razón es que se supone que para los domingos asistimos todos a la Santa Misa, en cambio no todo el mundo puede y a veces no quiere asistir todos los días a misa. Entonces, las lecturas están ofrecidas de esa manera. Hay una serie de lecturas que son para los domingos y hay otra serie de lecturas que son para los días de entre semana. Cuando miramos las lecturas de los domingos en un año como este, encontramos que hay un personaje que nos va guiando, ese es el evangelista Lucas. Para las lecturas de entre semana, pues se va llevando un orden diferente, y por ejemplo, para los años impares, encontramos la Carta a los Hebreos al comienzo del tiempo ordinario. Es un documento que muchos católicos sencillamente desconocen. Se puede decir, ni siquiera saben que existe. Y esa es una razón para darle importancia, porque esa parte de la Biblia también es para nosotros. Y a mí me parece que, por decirlo menos, es desagradecimiento, es ingratitud ante Dios, que Él nos dé los tesoros de su revelación, que los tengamos ahí en la Biblia y que los dejemos perder. Si un católico nace, crece, como decían en ciencias naturales, nace, crece, se reproduce y muere, sin conocer partes de la Palabra de Dios, sin conocer partes de la enseñanza de la Iglesia, eso se llama ingratitud. Oye, eso lo dio Dios para ti. Eso es para iluminar tu fe. Eso es para alentar tu esperanza. Eso es para encender el don del amor en ti. Por eso, así como me esfuerzo en ofrecer alguna explicación sobre estos textos, así también te invito a que tú pongas de tu parte, sabiendo que estás recibiendo algo que el Señor con mucho amor preparó para que tú tuvieras vida en su nombre. En el capítulo séptimo de la Carta a los Hebreos, por ejemplo, se nos habla de la calidad, oiga la palabra, la calidad del sacrificio de Cristo, comparado con los sacrificios del Antiguo Testamento. La razón por la que se hace esa comparación es porque esta comunidad que recibe la Carta, que nosotros llamamos a los Hebreos, esta comunidad pues tenía gente que había salido del servicio al templo. Muchos de ellos seguramente eran levitas según la ley de Moisés. Entonces, pues el autor quiere hacer la comparación para que se sepa que ahora participamos de un sacrificio que es infinitamente mejor y ahora nos beneficiamos de un sacerdocio que es infinitamente mejor. Entonces, el sacrificio de Cristo tiene que ser comparado con los otros sacrificios y nos encontramos con que mientras que los otros sacrificios tenían que repetirse y repetirse y en eso mismo se veía que eran imperfectos, el sacrificio de Cristo es único. Con lo cual también tenemos que entender que cuando nosotros celebramos la misa no estamos repitiendo el sacrificio de Cristo. Cuando celebramos la misa no estamos representando el sacrificio de Cristo como en una obra de teatro se puede representar la victoria que tuvo el ejército de Colombia contra el ejército de España en la independencia de este país. No es una representación y tampoco es una repetición. El sacrificio de Cristo es único y lo que nosotros hacemos en la Santa Misa es unirnos a ese único sacrificio, el del Calvario, que se hace presente en nuestro altar, se hace presente para nosotros. No se repite, no se representa, se hace presente. De este modo, esta carta fíjate cómo nos ayuda a vivir mejor nuestra fe y a vivir mejor nuestra Eucaristía.